Amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 40 y esta vez Jidai Assassin nos enfrentamos a DSBG de SVG Bueno, wow, déjenme decirles chavos que esta fue una guerra de locos y lo van a ver Bueno, nos tocaba en la primera pelea la mole, nuevamente camino 1 en la sección 1 Teníamos que bajarnos a la mole, trajimos a Falcon exclusivamente para esta pelea Porque en la guerra pasada un compañero utilizó a Hércules contra esta misma mole y dio timeout Entonces dijimos, bueno, no me voy a arriesgar Yo creo que si podría sacar la pelea, la verdad, creo que mi compañero no peleó como debería Sin embargo, no era guerra para andar probando Sobre todo porque DSBG es una alianza que sabe jugar Sabe jugar, tiene mucho talento, tiene muy buenos jugadores Entonces uno de ellos, incluso creo que Munash, creo que él hace videos también en YouTube Creo que está en esta alianza Así que no podíamos bajar la guardia chavos Bueno, Falcon como ustedes saben es un luchador que contrarresta perfectamente a la mole Si ustedes se fijan que estoy manteniendo la distancia entre la mole y yo Porque no le puedo anular la regeneración que gana en el nodo Entonces, súper sencillo, siempre y cuando estemos al pendiente de eso No vamos a tener ningún problema Ahora, para la segunda pelea chavos Teníamos que bajarnos a este Killmonger Ahora sí, Papi Hércules entraba en acción Active potenciador de una barra de poder No tanto por esta pelea, sino por la que sigue Bueno, ¿cuál era la estrategia aquí? Sabíamos de antemano que iba a activar regeneración por el nodo de masoquismo Cada vez que le dejas una desventaja Pues obviamente va a activar ese masoquismo y se va a curar La regeneración en este nodo también es brutal Por eso no se recomienda tanto Aquí me dejé golpear No fallé ni nada Me dejé golpear con el último golpe del especial 1 Para conseguir mi tercera fuerza, ¿ok? Porque la iba a necesitar sobre todo para la siguiente pelea Bueno, aquí tiramos mi especial 2 Teníamos potenciador cósmico activo Lo conseguimos back to back Entonces lo volví a tirar Y listo Y eso que, ojo No tenía activadas las maestrías suicidas con Hércules Y eso es por una pelea en específico Que es la siguiente, ¿ok? Apocalipsis Se recomienda, al menos si utilizas a Hércules Tratar de no utilizar maestrías suicidas Podrías utilizar la maestría de hemorragia Porque se quita, ¿ok? Pero la maestría de veneno no se recomienda Porque si llega a utilizar especial 2 El apocalipsis Que, ojo Si lo va a utilizar Me habría dejado ya sea conmoción O degeneración Entonces mucho ojo con eso Un dato Por si no sabían Para que, pues, estén al pendiente, ¿no? Apocalipsis también se beneficia del nodo global Como ustedes pueden ver Ganó ventajas de Flourish Esas ventajas Hacen que Los golpes que tú le das al enemigo Aumenten Su acopio de poder ¿Ok? Es como Eh... Sí, o sea Es como un acopio de poder Que ellos ganan Cada vez que te golpean en defensa Bueno Entonces ya tenía yo 3 activos Aquí la termino cajeteando ¡Bum! Eludié el primer golpe La cajeteé Y me dejó conmoción Y aquí es donde Pepe sintió el verdadero terror Desesperadamente tiré el especial 2 Afortunadamente Eh... Pues Mi Hércules es rango 5 ¿Ok? Entonces dije Ok Pepe, calma Ya lo tenías al veintitantos por ciento El Ludo en el especial 2 Tú sabes No seas noob Eh... Al final dije Bueno Esto me va a servir para conseguir la tercera fuerza con Hércules Sin embargo La verdad No me esperaba Que se me complicara tanto Eh... Perdí muchísima vida La verdad A pesar de que, bueno He perdido la mitad de vida Créanme Esto me va a doler Sobre todo en mis pociones Bueno Bajamos a ese apocalipsis Después de ese pequeño error que cometimos a lo largo de la pelea Ahora sí, chavos Nos tocaba cambiarnos maestrías Y colocarnos maestrías suicidas ¿Ok? ¿Para qué? Para incrementar el daño Ya saben que Hércules se beneficia mucho Sobre todo si activas maestrías suicidas Bueno Ahora sí Eh... Nos tocaba bajarnos a la cucaracha La cucaracha en no de interceptar Es otro luchador que se beneficia del nodo global Eh... Esos golpes que me dio al inicio Tanto que me derribó Y conseguí una fuerza No fue Y no lo intenté Pero dije Ok, bueno Ya conseguimos la Misión de que me derribe Ok, perfecto Entonces vamos a terminar con Tratar de terminar con nueve Eh... Pero Creo que no lo derribo Con golpe fuerte Ya teníamos la furia Por la interceptada Dije ¿Sabes qué? Ya Ya está muriendo Vean nada más O sea Eh... Pfff Pfff Eh... Amigos Hércules Simplemente Un combo de cinco Le bajó como la mitad de vida Es increíble, ¿no? Y bueno Si se preguntan ¿Qué vas a hacer Contra ese de un PP? Sí Hércules también Hércules Eh... Chavos Por eso Simple y sencillamente Hércules siempre está baneado Y ahora con el whitelist Pues es... Está muy roto Vean Vean ese daño No presten atención Tanto al daño Que hago Con los golpes críticos Golpes normales El daño extra Que hace Hércules Es increíblemente fuerte Me intenté eludir Ese especial 2 Porque dije No me quería arriesgar Para nada Eh... Pfff Wow Wow Eh... Simplemente Es... Un dios, amigos Es un dios Es increíblemente Difícil de morir Con Hércules Bueno En el siguiente nodo Otro luchador Que se beneficia En el nodo global En esta ocasión Terrax Eh... Misma estrategia Eh... Y porque como su habilidad De Terrax Está activa Obviamente va a ser Más agresivo Por lo que dije Bueno Eh... Nada más Tratar de jugar Pacientemente Y vaya que le jugué mal Amigos Vaya que esta guerra No jugué muy preciso La verdad La guerra anterior Creo que la jugué Mucho mejor En esta ocasión Se notó Eh... Que estaba yo Jugando un poco nervioso Al final Terminamos perdiendo Como 60 70% de vida En esa pelea Y dije Ok Eh... Todavía me quedaba Otra pelea Y dije Uff Esto me va a costar Esto me va a costar Me costó 5 pociones De 14,000 Y dije Bueno Pues no pasa nada Y vean aquí Me libero defensa Eh... Mi error También creo Y bueno Dije ok Ya no tengo El potenciador De indestructible Por lo cual Si me hace Especial 3 Arcus Se puede complicar Aún así Había yo activado También potenciador De 33% De resistencia Al especial 3 Ok Aquí Tratando de baitear Su especial 2 No lo quise utilizar Dije ¿Sabes qué? No debería yo De perder Toda mi vida Con Hercules 83% Ni de pedo Sobre todo Con la resistencia Al especial 3 Este Arcus Es rango 4 Creo Pero vean Nada más El daño Que me hace Tenía 83% De vida Y me dejó En 64 20% Entonces dije Ok Puedo resistir 3 especiales 3 sin pedo Y no me muero Bueno De aquí a eso A que suceda En dado caso Que llegue a suceder No va a suceder ¿No? Se va a morir Antes Entonces Matamos a ese Arcus Sin problema Algunos chavos Y esa fue Mi última pelea Y vean Nada más Uff Vean nada más Wow Sin palabras Amigos Sin palabras Una guerra Increíblemente Cerrada En esta ocasión Nosotros Nos llevamos La victoria Otro empate Nuevamente Pero ahora No fue 5 a 5 Ahora fue 1 a 1 Casi guerra Perfecta En ambas Alianzas Amigos Y estuvimos Platicando con unos Cuantos de DSBG Y aparentemente El error Que ellos tuvieron Fue contra un Wong Utilizando al Absorbing Man Creo que En cuestión De prelucha O alguna habilidad Que olvidaron Al pelear Contra Wong No activaron O algo No hicieron Algo Eso les costó La única muerte En su guerra Y nuestra Nuestra única muerte En la guerra Fue de un compañero Que no le tocaba Hacer una pelea Había De hecho Yo había mandado Backup Porque Acuérdense que estoy A cargo del grupo 3 Y grupo 2 Ahora En el grupo 2 Había mandado A un Imrot Con prelucha De Odín Para una Domino En el segundo nodo Del camino 2 De la sección 2 Y le dio Con Spider-Man 99 Que ojo Spider-Man 99 También puede hacer La pelea Pero Había mandado El counter perfecto Y aún así Se desesperó Mi compañero Y dijo No pues Puedo hacerlo Lo ha hecho antes Entonces Si Ese tipo de errores A veces se cometen Por eso Esperemos Y no vuelve a suceder Pero Ambas alianzas Pudimos haber Hecho guerra perfecta Aún así Si hubiéramos hecho Ambas alianzas Guerra perfecta Habríamos ganado Por el tiempo de lucha Entonces GG es para DSBG Nada más que decirles La verdad Fue una guerra Casi perfecta En ambas partes Y pues Nosotros fuimos Más rápidos Entonces Primera victoria Amigos Hemos mejorado Bastante Esperemos Y podamos Mantenernos así Porque Créanme Toda esta temporada Al menos Contra alianzas Masters Top 3 Tops Alianzas fuertes Van a ser guerras Increíblemente cerradas Chavos Esta temporada Va a ser muy estresante Por el simple hecho De que Hércules Está Disponible Para todo el mundo Entonces Amigos Ahora si yo me despido Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de youtube Para que les sabéis De cada que hoy suba video Y ahora si Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye Chau